Tú me dices que no te vuelvo a llamar Y olvida que eres de mi vida la luz que no puedo apagar Le tengo a la soledad, sin ti soy un pobre ciego en la oscuridad Soy una marioneta, sin ti tiritero, soy una nube negra que se le ha vendido el cielo Yo sin ti soy el fuego que se hunde y se apaga en el agua Tengo miedo, yo tengo miedo Y hoy mañana sin ti con mi soledad, sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad, hoy te digo adiós aunque me duela Hoy mañana sin ti con mi soledad, sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad, hoy te digo adiós aunque me muera A mí no me importa lo que diga tu madre y tampoco lo que piense tu padre A mí lo único que me importó es serte fiel y darte mi amor Y cómo me gustaría gritarla a los cuatro vientos y decirte lo mucho que te quiero Pero eso nunca a ti te importó porque te fuiste sin decir adiós Tienes que volver y entiendo muy bien que te dijeron que yo no te merezco Pero está bien en que yo falle si quieres Mátame pero te di lo mejor pa' que me pueda querer Toda la vida niña mía no te deje llevar Por lo que diga tus amigas o tu mamá Tú sabes bien lo que tanto por ti siento que yo Te quiero más que nadie, te quiero más que siempre Hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me duela Hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me muera Tú sabes bien que el que desea amar Se desespera porque a su lado no está No te va a hacer daño porque tú eres su pritillal Eres la única en su vida que lo pone a temblar Es que no puede más, le falta esa soledad La tristeza que él tiene tú la puedes sanar El que te quiere amar, da una oportunidad Te va a llenar de tanto amor que no lo vas a aguantar Hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me duela Hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me muera Hoy mañana sin ti con mi soledad Ya tengo miedo, ya tengo miedo Hoy Hoy